¡Ja! ¡Ahora sí! ¡Los dueños del swing! ¡Y vamos! ¡Los longos! A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza La mano en la cintura y otra en la cabeza Y a mí me gusta ver su delicadeza La mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing ¡Ja! ¡Ja! ¡Yajú! ¡Oh, Dios! A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing Que lindo swing, y tiene swing, y baila swing, y goza swing Que lindo swing, swing, swing Moviendo las caderas, moviendo las caderas A la derecha, a la izquierda, a la derecha Moviendo las caderas, moviendo las caderas Moviendo las caderas, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Y a mí me gusta ver su delicadeza La mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing Que lindo swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing Que lindo swing, swing, swing Moviendo las caderas, moviendo las caderas A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing